La verdad que el saldo de la asociación creo que fue positivo. Me parece importante aclarar algunos puntos porque estuve escuchando recién algunas repercusiones y creo que hay que agarrar algunos puntos. Acá había dos grandes objetivos que tenía el gobierno del presidente Macri. El primero, realmente hacer un reconocimiento a un retraso salarial en una porción de docentes entre aquellos que habían quedado debajo del mínimo vital y móvil. Como lo expliqué en su momento, cuando el gobierno hizo un esfuerzo para apoyar las provincias que habían dejado docentes debajo del mínimo vital y móvil, no queremos que esa situación se repita. Entonces hay un aumento del mínimo salarial que va a 7.800 a partir del 1 de febrero y a 8.500 a partir del 1 de julio. Esto garantiza que ningún docente en el país va a ganar menos de 8.500 pesos. Ese es el objetivo del aumento del piso salarial. No queremos que se repita que haya docentes que estén debajo del mínimo vital y móvil porque eso es faltarle el respeto a los docentes. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Pero qué es lo que dice usted? Perdón, el segundo punto para garantizar esto, dentro del acuerdo que propone el gobierno del presidente Macri, hay una cláusula específica que establece que nunca más el mínimo docente va a estar debajo de al menos el 20% por encima del mínimo vital y móvil. Es decir, el mínimo docente está un 20% por encima del mínimo vital y móvil a partir de esta paritaria. O sea que si sube el mínimo vital y móvil automáticamente sube el salario mínimo docente. Porque esto es importante, estamos hablando del mínimo docente. Entendiendo la situación que planteó el gobierno de las paritarias en general, el objetivo que ha planteado el ministro Prat-Gay respecto a la inflación de este año que está entre el 20 y el 25%, el gobierno ha hecho un esfuerzo, el gobierno nacional ha hecho un esfuerzo para que a través de distintas medidas que involucran al gobierno nacional, como el aumento del mínimo imponible, que va a ser un proyecto de ley que se envía al Congreso de la Nación, como el aumento de las asignaciones familiares, los trabajadores de toda la Argentina tuvieran, además del aumento que acuerden, alrededor de este 25%, un aumento adicional. Como ninguna de esas dos medidas impactaba en los docentes, el gobierno nacional ha decidido darle a todos los docentes del país, a partir del 1 de febrero, 300 pesos más. O sea, poner el fondo de incentivo docente en 810 pesos. Esto va a ayudarle a las provincias a poder dar buenos aumentos, además del 25%. Y a partir del mes de julio, del 1 de julio, se va a 1.010 pesos. Prácticamente duplicado el fondo de incentivo docente. Este esfuerzo que hace la Nación es justamente para que las provincias puedan trabajar con estos objetivos que ha planteado el ministro Prat-Gay. Ministro, ¿cuál es el porcentaje real que se va a tener el aumento a partir de ahora? ¿El porcentaje? Eso se va a trabajar en las provincias. El objetivo que ha planteado el gobierno y el ministro Prat-Gay es claro. Así que lo que está haciendo el gobierno es ayudar, como repito, ni las ganancias en términos generales, ni las asignaciones familiares impactan a los docentes. Trabajamos con el fondo de incentivo docente. Con la aclaración, y esto lo hemos planteado y lo plantearon recién los gremios, que nosotros no nos gustan estas medidas, pero es obviamente una salida circunstancial. Estamos planteando que estos montos deben blanquearse, así como el salario de muchas provincias, como lo hemos planteado en estos meses que he estado recorriendo las 24 provincias. ¿Habrá mecanismos de compensación ofrecidos por el gobierno nacional a aquellos distritos que han ofrecido menos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires? No. Lo que nosotros tenemos es un fondo de compensación para garantizar ese mínimo docente, ese salario mínimo docente, que está establecido por la ley de financiación educativa, el famoso artículo 9. Esa es la compensación que tenemos a disposición para algunas provincias, que lo que hemos definido, antes se usaba con algunas provincias solamente, no con todos los docentes, es garantizar con este fondo de compensación, repito, que a partir del 1 de julio ningún docente gane menos de 8.500 pesos en la Argentina. ¿Eso es un 40% de piso para todo el país? Eso es el aumento de 6.060 que está hoy a 8.500, garantizando, porque hoy hay docentes que están ganando el salario mínimo vital y móvil, no nos parece correcto que un docente gane el mínimo vital y móvil, por lo tanto, la instrucción que me había dado el presidente es elevarlo a este número, pero además atarlo, como dije anteriormente, al mínimo vital y móvil por encima un 20% para garantizar que nunca más un docente gane el mínimo vital y móvil. Dos cosas, la paritaria sigue abierta, esto por un lado, y por otro lado, lo que planteaban los docentes o representantes de los docentes en la Ciudad de Buenos Aires, que prácticamente ya está en 8.500, digo, ¿cómo puede haber que usted sube desde el Ministerio Nacional tan alta la vara, casi en un 40% y hay un cuello de botella con provincia de Buenos Aires y capital? Porque hay una confusión al hablar de aumento salarial y el tema del piso, no estamos hablando de aumento salarial, cuando hablamos del mínimo, que es lo que se fija acá, hablamos del mínimo en todo el país. No es básico. Exactamente, es el salario de inicio en algunas provincias que estaban muy retrasadas, y esto es lo que a nosotros no nos gustaba, porque creemos que debemos seguir a una convergencia salarial de todos los docentes, no hay ninguna razón para que en un mismo país haya tanta diferencia en salario docente, por eso este esfuerzo que está haciendo la Nación. Además de ese esfuerzo de subir significativamente el piso salarial para que ningún docente gane menos de 8.500 pesos, hacemos un esfuerzo adicional dentro de las medidas que está haciendo el Ministerio de Economía, como repito, el tema de impuestos a ganancias, asignaciones familiares, que es la inversión para que las provincias reciban a través del FONIT, que es el Fondo de Incentivo Docente, que los gremios ya conocen muy bien, es una herramienta conocida, que no se había utilizado mucho, pero que la utilizamos justamente para acompañar este trabajo que está haciendo el Ministerio, que dirige el Ministro Prat-Gay, de trabajar para ir enfriando la inflación en todo el país. No es excepción para los docentes, lo que pasa es que al poner el mínimo no imponible en 30.000, se incluye a muchos de los docentes. No son tantos los que hoy pagan ganancias, por eso es que fuimos a una medida adicional como es el tema del Fondo de Incentivo Docente. Los que estén incluidos obviamente van a tener un beneficio importante porque no van a pagar más ganancias, obviamente a partir del 1 de enero. Para eso, como usted dice, hace falta una ley que se está enviando, está trabajando ya el Ejecutivo para enviarlo cuando se reabran las sesiones el 1 de marzo. ¿Usted contía que el 29 empiecen en todo el país, más allá de las diferencias que puedan tener algunos distritos del ciclo delictivo? Yo soy optimista, creo que está claro el esfuerzo del gobierno del presidente Macri en tratar de que, como dijimos siempre, primero haya clases. Ya desde la ciudad venimos trabajando mucho en esta línea. Lo primero que tenemos que garantizar es que empiecen las clases, está haciendo un esfuerzo el gobierno, vamos a trabajar muy de cerca y acompañar a los gobiernos provinciales porque creemos que este esfuerzo, que creo que además algunos gremios lo han reconocido, me parece que es importante para garantizar ese inicio de clases y que las clases como debería ser siempre empiecen el 29 de febrero. Ministro, a partir de este incremento y teniendo en cuenta que muchos docentes tienen más de un cargo, ¿se contempló la posibilidad de la afectación de ganancias? Sí, obviamente y esto va a estar incorporado al proyecto, es decir, claramente va a haber algunos docentes que puedan quedar por encima, pero van a quedar contemplados dentro de la ley de aumento del mínimo no imponible. Gracias.